Oiga familia, pues cheque que maravilla, las tortitas de arroz, vero, suculentas, con este aderezo de yogur y menta, pues suculento, nuestra lasaña, pues ya quedó también lista familia, únicamente me faltó un tomate por acá, que en el último pedazo, pues hay que poner un tomatito, una lasaña maravillosa, las manzanas quedaron rellenas, se me antojan unas tortitas, vero, pues también la carne molida, el picadillo que ya tengo, le pongo huevo, le pongo cebolla y hago unas tortitas de carne de res, se me antojan unas flautas, pues hago las flautas, oiga familia, pues también nuestra página oficial, en la cocina con Jerónimo, usted entra, le da like y automáticamente se le descargan todas sus recetas, también para que nos deje todos sus comentarios, recuerde, aquí en Televisa queremos escucharle, aquí en la cocina con Jerónimo, Berito, momento de baile, ¿quieres ir a bailar conmigo? No, porque hay maestras muy profesionales, pero mira yo como hago el ridículo, checa el dato, vamos con la maestra, adelante, vamos con la maestra. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que él tiene en la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que él tiene en la vida. Ahí me quedo. ¡Arriba! ¡Abro! ¿Cómo vamos, Adrianita? ¿Qué es lo que viene? ¡Claro! Ahí vienen los tambores, los tambores. ¡Tambores! ¡Chelo! ¡Tambores! ¡Tambores! ¡Abro! Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Vamos Adrián y Castamba Abro Giro, 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 giro Me quedo Tambor de nuevo Oye familia, pues que maravilla que Dios nos haya dado la oportunidad de volver a Dios y vivir Gracias por su presencia en nuestras vidas Gracias por este momento que Dios nos concedió La verdad que sí, poder bailar y disfrutar cada momento del día Y sobre todo que nos deje pues acompañar Así es, maestra, tus redes sociales Redes sociales, Erika con doble A y Paez con doble E para toda la gente que me quiera agregar Muy bien Oye, esto del abecedario se lo aventó la verdad Oye familia, pues muchas gracias, Dios me le bendice Recuerde, tenemos una cita todos los días en compañía de todos ustedes Para divertirnos con la vida, para pasárnosla bien y lo más importante, para tomar esa conciencia Porque hoy en día todo se debe de vivir con conciencia, ¿cierto o falso? Así es, pedacito de cielo Oye y también para que pues como siempre decimos experimenten sabores nuevos, no se aburran con las recetas de siempre Exactamente, porque algo que tenemos que tener conciencia La salud familia no se compra en la farmacia Se cocina en casa todos los días A través de lo que pienso, de lo que siento y de lo que como Cuando yo tengo pensamientos positivos Tengo un corazón agradecido Que ha aprendido a perdonar y perdonarse Y tengo la conciencia de lo que pongo en mi boca Tengo la salud ideal, ¿para qué? Pues para tener, primeramente A bien cumplir la misión que Dios me ha encomendado Pero en un cuerpo sano Que tenga calidad y que tenga cantidad de vida A final de cuentas a esta vida Venimos a vivir en el amor A ser felices Y a vivir viviendo No a sobrevivir, ¿cierto o falso? Así es Oye muchachas, gracias Muy preciosas, muy hermosas Gracias por acompañarnos Y familia, gracias Nos vamos y les esperamos todos los días Les esperamos todos los días Aquí en La Cocina con Jerónimo Momento de baila maestra Así es La, 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 la Cuando estés perdido y no sepas dónde vas Recuerda dónde vienes y qué bien te sentirás Siempre que llueves campas son consejos de mamá Y con la bendición de tus ancestros llegarás Amor, tambor, tambor que llamo tambor Amor, tambor, tambor de mi madre tierra Amor, tambor, tambor que llamo tambor Amor, tambor, tambor de mi madre tierra ¡Oye!